Není te caigo, a ti pincel, a ti pincel, a ti pincel, a ti pincel Tienes un maracón, que la he hecho no a favor Tienes un maracón, que la he hecho no a favor Tienes un maracón, que la he hecho no a favor Tienes un maracón, que la he hecho no a favor Tienes un maracón, que la he hecho no a favor Tienes un maracón, que la he hecho no a favor ¡Gracias! ¡Gracias!